Se ha instado a Meghan Markle a dejar de usar personas después de que Netflix eliminara sin piedad la serie animada de la duquesa de su sexpeal, la comentarista real, Angela Levin, declaró que Netflix solo iba a esperar un tiempo antes de tomar medidas con respecto a la inactividad de Meghan desde que firmó un acuerdo con el gigante de la transmisión. Netflix anunció el lunes que había cancelado el desarrollo de Perle en un intento por reducir costos. La señora Levin dijo, no puedes simplemente usar a las personas para tus propios fines. Realmente tienes que aprobar las cosas cuando se trata de mucho dinero con una gran empresa. No son estúpidos, solo van a esperar un tiempo. Agregó durante la entrevista con TalkTV. Han sido increíblemente pacientes y han decidido que hay, junto con otras cosas, simplemente eliminar la basura, de verdad. La serie de Meghan se creó para seguir las aventuras de una niña de 12 años que se inspira en mujeres influyentes de la... Netflix sigue colaborando con el duque y la duquesa de su sex en varios proyectos, incluida una serie documental llamada Heart of Invictus. La serie se centrará en la entrega de 2022 de los juegos Invictus. La reacción a la decisión de Netflix de abandonar el proyecto ha sido mixta. Dan Gutton de GB News tuiteó, Meghan se está dando cuenta de que pretender ser una duquesa no le hará ningún favor en el despiadado mundo de la televisión. Netflix eliminó su primera serie, Peal, basada en su propia vida, antes de que saliera al aire. Probablemente porque iba a ser digno de tos. Volver a la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!